Cuando ya está reportado, vamos a la región, vamos a la región, a lo que se diga señor árbitro, vámonos, saludos a la gente de... Aguacateros contra Sniper, aquí, Oaxaca, saludos a todos los amigos, aquí en Napa, California, saludos al complemento, a ver por donde anda el complemento, saludos a todos, que viene Sniper, contra el equipo de Aguacateros, ahí viene el bandido con Sniper, el compa Hugo, Quique, y los otros muchachos, el equipo de Aguacateros, de San José, California, Aguacateros contra Sniper, y se viene el número 13, de ingreso, 4, con el número 13, 13, contra el 7, tira, hay, no conseguida nada, se supera el 7, otra vez Aguacateros, y sexta, 4, con el número 13, cuenta, hay uno más de castigo, dice el árbitro, uno más de castigo, prepara el 7, tira, medio punto, más para el equipo de Aguacateros, señores, Aguacateros tiene, 3 puntos en el momento, 3, 0, y se viene Sniper, se viene Sniper, otra vez, Aguacateros tiene la pelota, el número 15, pierde la pelota y se va, y el árbitro dice que el balón es para el equipo de Aguacateros, señores, y se viene el 95, 95 tiene la pelota, saludos al compa Goyo, saludo, compa, allá en Merced, California, saludos, saludos, donde quiera que nos viene el compa Goyo, saludos a toda la gente de Merced, California, al amigo Vidal, saludos, Quintal Juárez, saludos al compa, Fabián, también saludos a toda esa gente, el remato Guillermo, saludos a Vicky Hernández, saludos de Estalinas, California, lo tira otra vez el 35, 35 otra vez con su compañero, buscando Aguacateros, el 23, el 23, y dice el árbitro que el balón es para el equipo de Sniper, y se viene el 7, señores, con el número 10, se viene con el número 10, tranquilamente, trata de entrar hasta la cocina, entrega mejor, con su compañero, el número 13, se va, se va, se va, se va, tira, y no consigue nada, la recupera otra vez el equipo de Aguacateros, con el número 7, el número 7, reparte con el número 23, el número 23, saludos a Juanito Ramírez, para Rufito Martínez, saludos, saludos, estamos en Pestaluma, California, señores, porque la raza lo pide, porque la gente quiere ver, bueno, es esto, tira, 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 y no consigue nada, otra vez el número 20, se viene, se viene, se viene, el número 10 de Sniper, pierde la pelota, quiso combinar con el número 20, pero se le fue de las manos del balón, otra vez el número 2, número 2, trató de girar, se va hasta la cocina, otra vez el número 4, Ne Egyptians va, hasta la cocina con el número 7, no consigue nada, recupera otra vez, que viene estoy a seeing él, una jugada, solito, y la falla, de lado, de lado, de lado, ¡Suscríbete al canal! 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 lo hace allí, tablerado hasta la cocina y lo tiene Cypher señores, Cypher tiene la pelota y lo tiene el número 15, número 15 otra vez, buscando a su compañero, encuentra el 7, el 7, el 7 una combinación acá con el 13 el 13 nuevamente, hasta allá con el 10, el 10, el 20, el 20 trata de entrar y se va a entregar con su compañero el 7 y no consigue nada, se recupera a través del 95, 95 una mala combinación y recupera el 13 el 13 de Cypher, se viene, entrega el 15, el 15 buscando a sus compañeros, aquí el nervoso lleno de 3 puntos 3 puntos para Cypher, 3 puntos para Cypher señores y señores, saludos a Manuel Peña en Alabama, saludos para todos los chatinos de parte del amigo Manuel Peña, saludos a Alabama, saludos a toda la gente que nos sigue de todos los estados y de todo el lugar donde se encuentre se tira el 95, no consigue nada y el balón se va y dice el árbitro que es para Cypher la pelota lo tiene el número 20, recibe la pelota otra vez, el 23, el 23 tiene la pelota, otra vez se va, se va, se va, se va, se va, se va el 7, se va, se va el 20 con el número 10, sí señor, lo hace el número 10, lo hace el número 10 del Cypher y se viene el 4, el 4 tiene la pelota, una buena jugada buscando a sus compañeros, el número 4, una mala combinación y se va a entregar que es fantástico y del 20 el número 6, falta del número 20, el balón es para Aguacateros con el 7, 7 tira 2 puntos más para el equipo de Aguacateros y se viene, se viene señores, el equipo de Cypher, Cypher y el de la pelota otra vez, el equipo de Cypher y se viene Aguacateros con el número 23, 23 con el 95, el 95 con el 2, el 6, 2 puntos más van el equipo de aguacateros para Rigo